Dios te salve María, Sagrada María, Señora de la Iglesia Hoy, 16 de enero, la Iglesia celebra a San Marcelo I, Papa. Nació en Roma, Italia, y en sucesión de los pontífices ocupa el puesto número 30. Fue nombrado Papa en el año 306. Su nombre significa guerrero y fue uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Dioclesiano en contra de los cristianos durante los años 303 al 305. Animó a todos a permanecer fieles al Señor aunque los martirizaran. Al ser elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la Iglesia, ya que se encontraba dispersa porque hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. San Marcelo fue un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, que edificó los templos destruidos en la anterior persecución y dividió Roma en 25 sectores, y al frente de cada uno nombró a un presbítero. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo a las persecuciones, pero superada la situación, deseaban volver a pertenecer a la Iglesia. Unos decían que nunca más se les debía volver a aceptar. Otros, que había que admitirlos sin más. Pero el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la Iglesia, decretó que había que seguir un término medio. Aceptarlos de nuevo en la Iglesia, pero exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe, acrisolando su respuesta al Señor. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero otros promovieron tumultos contra él e incluso lo acusaron ante el emperador Magencio, quien, abusando de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia, expulsó al pontífice de Roma. El emperador lo obligó a realizar trabajos forzados en las caballerizas y pesebres imperiales que fueron trasladados a esa zona. San Marcelo falleció en el año 309.